Estamos acá dando seguimiento a lo que han discutido de los potenciales en términos de desarrollo e inclusión en la América Latina, pero ahora vamos a hablar de un territorio específico que es el territorio amazónico, la región amazónica. No hay duda de la importancia de la región amazónica para las comunidades locales, para los países y también para el planeta. La Amazonía tiene 40% del agua dulce del mundo, tiene toda una importancia en la regulación del clima, tiene una importancia con relación a la conservación de la biodiversidad y también a las poblaciones originarias. Tenemos en la Amazonía los pueblos indígenas no contactados, que es algo interesante, un reto importante para las naciones y para el mundo. Pero, y eso es muy importante, tenemos también en la Amazonía, en muchas pocas personas perciben y se dan cuenta de que hay tuvo una transición demográfica y una transición urbana, una de las más importantes en las últimas décadas. Hoy las ciudades en la Amazonía tienen un rol importante para la estructuración de las oportunidades de las personas que están allá. Hay los servicios de educación y todos los mercados están estructurados en las ciudades. Muchas de las ciudades son pequeñas, otras son medianas, tenemos ciudades como Iquitos, como Florencia en Colombia, pero también tenemos ciudades grandes, metrópolis, como la cual yo vengo, que es Manaos. Manaos tiene dos millones y doscientas mil personas y es Amazonía y es en el centro de Amazonía. Y Manaos también tiene el polo industrial. Nosotros no pensamos en Amazonía como política industrial o como la Colombia trabaja, como la transición productiva de los territorios. Pero es muy importante porque las oportunidades de empleo, de desarrollo, está también en la agregación de valor de los productos de la floresta. Pero las comunidades de las personas en Amazonía, sean las personas que están en la floresta, en las pequeñas, medias ciudades, sean las personas que están en las periferias urbanas, están en situación muy vulnerable. Cerca del 40% de las poblaciones amazónicas viven abajo de la pobreza. 60% de las habitaciones son vulnerables. Tenemos cuestiones urbanas de saneamiento, de transporte, de acceso a los servicios básicos de salud, como en todas las otras áreas de la América Latina. También tenemos retos significativos, entiérmonos, de conectividad y acceso a la Internet. 50% de las personas de la cuenca Amazonas viven lejos de las torres de telefonía celular y no tienen acceso a la Internet. Es un problema no sólo para accesar los medios sociales, que es importante porque tenemos muchos jóvenes en Amazonía y ese es el mecanismo importante para que los jóvenes se hacen conversar con el mundo, pero también con lo poco acceso a la conectividad perdemos la posibilidad de implementar acciones de políticas públicas como por ejemplo la medicina, la telemedicina, la educación a distancia. Entonces la conectividad es un objeto importante para la Amazonía. Y cuando pensamos en toda la complejidad que es la región amazónica, tan grande que si nosotros hacemos la extensión territorial de la Amazonía es el sexto mayor país del mundo, el segundo mayor de la América Latina, seguido de Brasil. Entonces estamos hablando de un área muy diversa, con una diversidad de populaciones, con una diversidad social, con una diversidad de retos que nosotros tenemos que entender. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, es claro que la colaboración y la acción colectiva es clave. Tenemos que mirar los diferentes sectores de la sociedad, sean las populaciones tradicionales indígenas, las poblaciones urbanas, los gobiernos federales, los gobiernos locales, el sector privado y también muy importantes las organizaciones de la sociedad civil. BID. Y tenemos que tener una coordinación regional con los organismos que las permiten. Son retos y son challenges y son desafíos importantes para nosotros como BID. El grupo BID reconoció este reto y implementó una coordinación de la unidad Amazonía en el banco. Es muy interesante porque es el único banco multilateral de desarrollo que tiene una coordinación interna para que sus acciones en la Amazonía sean alabancadas, que sean más organizadas y que nosotros como bancos podríamos mirar la región amazónica con una mirada especial. Y la coordinación de la unidad Amazonía tiene sus recursos financieros y se trabaja con todos los mecanismos e instrumentos financieros que el grupo BID tiene, con todos los sectores del grupo BID con el BID Lab, con el BID en Vient y se comprende como una unidad de coordinación. Por eso, y es interesante también, cuando se estableció la iniciativa amazónica en el BID, en homenaje al señor Juan Pablo, ¿no? tuvo la visión que para la conservación de los bosques teníamos que mirar lo que se pasa en el territorio. Entonces, en la iniciativa amazónica tenemos cuatro ejes importantes. Uno, bioeconomía. Sí, nosotros hablamos mucho de bioeconomía, mucho de los potenciales que la floresta tiene. Perfecto, pero no hay bioeconomía si no tenemos infraestructura, conectividad y ciudades sostenibles e inclusivas. Segundo. Tercero, en Amazonía tenemos una importante pecuaria, ganadería y agricultura. Es un sector importante económico y es también un sector importante para las poblaciones locales. Entonces, tenemos que mirar la agricultura y mirar el sector de la ganadería sostenible y traerlos para la discusión de la sustentabilidad en la Amazonía. Es el tercero. El cuarto eje fundamental es el eje de las personas que están allá. Es la cuestión de la educación, es la cuestión de la salud y que nosotros vamos a llamar de capital humano. Y eso es interesante porque como nosotros miramos los territorios amazónicos, por ejemplo, cuando miramos la frontera Brasil-Perú-Colombia, en el lado brasileño tenemos tres universidades allá con investigadores residentes, con 50 doctores, 128 maestres. En el lado colombiano tenemos el CINCHE, uno de los más importantes institutos de investigación de la Amazonía. Y eso es importante porque con el CINCHE y la Universidad Nacional, el campus en Leticia, tenemos una posibilidad de hacer un trabajo de innovación en bioeconomía, por ejemplo, con las poblaciones que están allá. Y en Perú tenemos el IAPI, que también es un centro de investigación importante. Y allá de esto, miramos la ciencia como gobernanza territorial, porque esos cientistas residentes están allá y se permanecen allá por muchos años y tienen contacto con las poblaciones y saben de la realidad. y también tenemos en la iniciativa Amazonas tres ejes transversales. Uno importantísimo que es el fortalecimiento institucional de los gobiernos, de las organizaciones, de la sociedad civil, indígenas, afrodescendentes y también del sector privado. ¿Cómo vamos a trabajar una economía en la Amazonía sin haber un sector privado, local, fortalecido? Entonces, tenemos que mirar eso como un objeto importante de fortalecimiento institucional. También tenemos la cuestión de género y diversidad. No podemos hablar de Amazonía sin hablar de su diversidad étnica y que es súper compleja. Tenemos grupos indígenas sin contacto, con reciente contacto y personas indígenas que hoy están en los ministerios. Entonces, tenemos una posibilidad y una diversidad grande de trabajar en sistemas. Y por fin, ¿qué es el objetivo mayor de la iniciativa? Es hacer todo eso con consideración acerca del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la conservación de los bosques. Entonces, la unidad Amazonía tiene un amplio espacio para trabajar y el Grupo Bidin tiene que es la manera que nosotros podemos coordinar estas acciones en los territorios amazónicos. Hablamos mucho de la Amazonía, pero tenemos poco contacto con las personas que trabajan allá o que trabajan por la Amazonía, que son de los países, que son de los territorios. Por eso, en este panel, nosotros tenemos pensado en una estructura de conversación para que nosotros, como Bid y ustedes, escuchamos más de los territorios. Y pensamos que vamos a traer un diálogo entre, como dicen los adolescentes, los teenagers, dos ícones de la política que son mujeres. Es muy difícil para las mujeres en Amazonía, en nuestros países, hacer la política. Y tenemos hoy la oportunidad de tener dos ícones femeninos en la política ambiental que están mirando muy fuerte para la Amazonía. Una de ellas que es la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, tuvo un problema personal y no pude venir. Y tenemos ahora, con una enorme satisfacción, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamed. Gracias, ministra. Gracias, ministra. ¿Qué sería innovador de nuestra parte como Bid trabajar con ustedes? Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Y muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por poner el foco en esta iniciativa regional Amazónica, por tener una estrategia interna. Porque creo que esto empieza a crear una nueva conciencia de cómo enfrentamos la realidad climática. Hasta ahora la estructura de la Convención… No, yo prefiero sentar él en el final. La estructura de la Convención Climática nos lleva a trabajar en las contribuciones nacionales determinadas desde cada uno de los países y creemos que vamos a poder enfrentar la escala de la crisis con una lógica en que cada país hará lo que pueda con lo que tiene. Y creo que eso está mostrando que ni es efectivo ni nos está llevando realmente a enfrentar una escala de crisis que cada vez hace, como un perro que se muerde la cola, que de crisis en crisis tengamos menos capacidad de resiliencia frente al cambio planetario. En ese sentido, empezar a tener iniciativas multilaterales para enfrentar escalas importantes de los pilares climáticos es fundamental. Y una de esas es definitivamente el bioma amazónico. Ese bioma amazónico que tiene una institucionalidad pública desde 1974, la Organización del Tratado Amazónico, que está en un momento de punto de no retorno como ecosistema global y que tendría implicaciones irreversibles tanto para las emisiones de gases efecto invernadero, porque la misma selva al quemarse genera gran liberación de carbono, sino también porque deja de tener su función no sólo como capacidad de absorción, sino capacidad de generar la humedad de la que define realmente las ciudades grandes de América Latina como Sao Paulo o Bogotá. El agua que consume nueve millones de personas que habitan en Bogotá depende del bioma amazónico. Este bioma genera tal humedad que se ha llamado por los científicos ríos voladores, los vientos los llevan y se estrellan contra la cordillera de los Andes, en donde encuentra ecosistemas de altura como los páramos capacitados para absorber estas nubes y convertirlas en nacimientos de agua. Esta maravilla del ciclo del agua amazónico andino constituye el 75% del agua potable que consume hoy Colombia. Y en este preciso momento estamos en un punto grave porque estamos a punto de perder la conexión andino-amazónica en Colombia, lo que significaría cada vez con los efectos de cambio climático el potencial de perder la capacidad de producción de agua con los efectos devastadores que tendría no sólo para los acueductos en todas las regiones del país, sino también para la agricultura y en general los asentamientos humanos en los Andes que tienen un porcentaje altísimo de la población del país. Por eso para nosotros salvar la conexión andino-amazónica y detener la deforestación amazónica no es un problema sólo ambiental, es un problema de seguridad nacional por un lado y es un problema de consolidar la viabilidad de todo un país. Pero también es un problema de consolidar el proceso de paz. En la entrada de la Amazonía, los departamentos sur del Meta, Guaviare y Caquetá fue uno de los puntos claves de consolidación de las FARC. Con la salida de las FARC por la firma del proceso de paz, el Estado colombiano no llegó a acopar ese espacio territorial y político que tenían las FARC. Y en cambio quien sí llegó a acoparlo fue una serie de mafias y economías ilícitas que han generado desde el año 2016 en adelante los más altos índices de deforestación. Para el Estado colombiano consolidar y detener la deforestación en lo que hoy llamamos desafortunadamente el arco de deforestación amazónico es un propósito de seguridad nacional, de consolidación de la paz territorial, pero también de aseguramiento del agua futura para todo el país. ¿Cómo abordamos esa complejidad? Y aquí hay dos escalas. La primera escala es precisamente la región amazónica colombiana y la segunda escala tiene que ver con nuestro relacionamiento con los ocho países amazónicos en una lógica de salvar el bioma completo como el tercer pilar de estabilidad climática del planeta. En la primera parte lo que estamos buscando es trabajar en contraposición que hay hoy dos proyectos políticos. Un proyecto político territorial que ve la Amazonía como la siguiente frontera agropecuaria y que mediante el acaparamiento de tierras ilícita está devastando cientos de miles de hectáreas de bosque al año. Esto tiene que ver con entramados de corrupción, tiene que ver con entramados de capacidades de financiación por lavado de activos, tiene que ver con crimen multinacional. Y por el otro lado, la capacidad o no del Estado colombiano de incorporar esa masa de campesinos colonos al Estado social de derecho y lograr generar una economía que regenere la selva a la vez que genera una estabilidad poblacional en ese arco de forestación amazónico. Lo llamamos la economía de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Y para eso necesitamos crear instituciones públicas, hacer acuerdos sociales con colonos que durante décadas no han tenido acceso a los títulos de propiedad sobre la tierra, consolidar reservas ambientales y hacer un pacto con las comunidades indígenas. 25% de toda la Amazonía está hoy bajo el cuidado indígena y es el 25% en los ocho países mejor conservado. Algo debemos aprender de la gobernanza indígena en el sentido de protección de la selva. Este reto para nosotros significa una estabilidad económica, una capacidad de hacer un pacto social de 20 años y financiarlo año a año, porque una economía no se crea ni de un día para otro, ni tampoco las instituciones públicas que la tienen que soportar, ni tampoco las capacidades territoriales y de la población para ejecutar esa economía. Necesita institutos de investigación e inversión en aquellas plantas que pueden terminar siendo desarrolladas en productos. El Instituto Sinchi ya tiene un inventario de dos mil plantas amazónicas de la biodiversidad, que pueden ser procesadas para diferentes industrias. Necesita ordenamiento territorial, necesita un pacto campesino en zonas de colonización donde, como decía nuestra presentadora al principio, ni siquiera hay conectividad a internet. Este trabajo gigante el gobierno colombiano lo asume con mucha responsabilidad. Hemos creado un fondo, pero no solamente hemos creado el fondo, hemos destinado el 80% del impuesto al carbono y 600 mil millones de pesos, que es equivalente a 150 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años para alimentar este fondo y sostener los acuerdos sociales que vamos a hacer en la Amazonía. Para terminar, a la pregunta, ¿qué puede hacer el BID? ¿Cómo puede ayudarnos el BID en este reto? No solamente desde la perspectiva colombiana, sino a consolidar la institucionalidad regional que necesitamos para avanzar. Creo que el BID debe pensar este problema, no solamente como una contribución regional a la crisis climática mundial, sino que también debe empezar a pensar cómo las inversiones y la institucionalidad pública que necesitamos generar en este gran bioma amazónico es un valor en sí mismo. ¿Cómo esa inversión que tendrá un retorno en el tiempo no solo se puede medir financieramente? ¿Quién pagaría en el futuro que una ciudad como Sao Paulo o Bogotá se quede sin agua? ¿Quién pagaría en el futuro la desestabilización del sistema climático internacional? ¿Qué economía aguanta o qué retorno a la inversión en las próximas décadas vamos a poder medir cuando vamos a tener cientos de millones de personas en crisis, en indignidad, con culturas perdidas? No hay economía sin planeta, no hay economía sin vida, no vale la pena la economía si no está fomentando la vida y creo que bajo ese parámetro debemos pensar una solución endógena, propia, desde los países, desde los territorios, desde la cultura, desde la comunidad, para crear un nuevo tipo de economía muy diferente a lo que conocemos con una visión de retorno a la inversión que es mucho más amplia y que además logre regenerar lo que es la vida en la medida que se desarrolla y no lo que nos pasa hoy con la economía, que sistemáticamente destruye aquello que la sostiene. Muchas gracias. Muchas gracias ministras, pienso que ahora tenemos una idea de la importancia de los acuerdos sociales, de la gestión de la cooperación no sólo nacional pero regional. Entonces para este panel invitamos los actores y los sectores que son importantes para la Amazonía. Empezamos con la doctora Fanny Cuirú, que es doctora en antropología, que estudió lo huitoto en la chorera, que es una historia muy importante para nosotros de América Latina, que es del movimiento indígena que empezó en OPIA, que está en la coordinación de la COICA. Y la pregunta que le hacemos es cuál es el rol de las poblaciones indígenas en términos de pensar las maneras más efectivas para tener financiamiento y otros instrumentos financieros para trabajar las gestiones que hoy son importantes para la Amazonía y para la integración regional que tenemos como objeto en este territorio. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al BIC por esta invitación. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Bueno, un saludo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, que fue creada hace 39 años y en sus 39 años es la primera vez que eligen una mujer como coordinadora de esta organización internacional. La COICA es una organización internacional que abarca nueve países, nueve organizaciones indígenas, 511 pueblos indígenas, de los cuales 66 se encuentra en aislamiento voluntario, 511 cosmovisiones, lenguas y espiritualidades. Los territorios indígenas albergan el 33% de la selva en toda la gran cuenca amazónica y funcionan estos territorios colectivos como una barrera contra la deforestación y la degradación, por ello son una defensa importante contra el cambio climático. Bueno, para hablar de biodiversidad para la prosperidad y el crecimiento sostenible, es importante hablar también los conceptos que manejamos nosotros como pueblos indígenas, por ejemplo, no hablamos de conservación, sino del cuidado, por ese relacionamiento respetuoso y hermanado que tenemos con nuestros territorios ancestrales para que perdure en el tiempo. La economía indígena, la economía propia que llamamos nosotros, para generar economía nosotros primero tenemos un relacionamiento respetuoso con nuestro territorio, con nuestros recursos naturales, de manera que cuando vamos a disponer de la materia prima de la biodiversidad, siempre estamos teniendo en cuenta lo que es el calendario ecológico que está regido por el calendario lunar y solar, de manera que no siempre hay materia prima disponible, los 360 días del año para producir, son cíclicos, la materia prima para la autonomía alimentaria, para la producción de artes y artesanías, que es como la base de la economía propia indígena. Con las mujeres indígenas de la cuenca amazónica de los cinco países, venimos trabajando lo que se llama cajas comunitarias de ahorro solidario, en las zonas más apartadas de la cuenca amazónica, donde no llega el banco, donde no hay conectividad, donde se vive con la selva. Estamos trabajando proyectos de empoderamiento económico para las mujeres, no basado en los recursos naturales, y esto nos ha servido para llevar, digamos, recursos a las zonas más apartadas de nuestra cuenca amazónica. Y es un ejemplo muy bonito porque está dando crecimiento, se inyecta un capital mínimo y luego ellas mismas van trabajando y generando ingresos también y también aumentando la financiación a sus proyectos productivos, se vuelven autosostenibles. Otra de las experiencias que quisiera mencionar en Colombia son las cuidadoras de la Amazonía. Fue un proyecto en el marco de Visión Amazonía, el programa Visión Amazonía que tiene Colombia, 69 proyectos se trabajó con las mujeres. Y aquí hay algo rescatable, y es que cualquier recurso, por más mínimo que sea, se convierte en magia en las manos de las mujeres, se convierte en abundancia. Entonces es importante también en adelante trabajar muchos emprendimientos con las mujeres. Las economías pensadas, las economías indígenas están pensadas para el buen vivir, para la vida plena. No están pensadas para la rentabilidad y el lucro a perpetuidad. Entonces, esto es mirando la biodiversidad, porque es que la naturaleza no es eterna, los recursos naturales no son eternos, se acaban. Y a nosotros, los pueblos indígenas, nos preocupa muchísimo que hemos perdido una gran biodiversidad cultivada, porque ya la tierra no está apta por el calentamiento global, no está apta para sembrar ciertas semillas que antes no servían de alimento. Hoy muchas especies están desapareciendo, pero de una forma rápida, y es preocupante para nosotros los pueblos indígenas. Entonces, la economía y los emprendimientos económicos en la Amazonía están pensadas precisamente en el cuidado de la Amazonía. No podemos pensar en generar megaproyectos económicos para la Amazonía, hay que pensar en una economía propia para la Amazonía, porque si pensamos en megaproyectos, pues hay destrucción de la Amazonía. Creo que el desarrollo sostenible en la Amazonía es el mismo cuidado de la Amazonía. ¿Quién mejor que la misma Amazonía, la productora de bienes y servicios para la vida plena, para el planeta? Porque ella misma nos ofrece, por un lado, el oxígeno, produce el 20% del agua dulce en el planeta, es el regulador del clima, es el sumidero del CO2, tiene los famosos ríos voladores, y toda una serie de servicios ambientales, porque aún tenemos selva. El día que la selva desaparezca, pues desaparecen los pueblos indígenas y desaparece también la humanidad por el servicio que presta en el planeta. Es importante, entonces, en este marco, el cuidado, pensar en la compensación para esos cuidadores de la selva, para esos cuidadores del ecosistema amazónico, para que siga en pie y se mantenga en pie. Ese es el verdadero desarrollo sostenible para la humanidad y para el planeta. Los productos amazónicos provenientes de las comunidades, generalmente tiene un plus muy importante que lleva consigo el conocimiento ancestral y además ese cuidado respetuoso de la Amazonía. Entonces, el valor que tienen esos productos amazónicos de por sí son muy importantes. Debemos fortalecer, entonces, ya los emprendimientos económicos que ya están, o sea, ya están caminando, hay que entrar a fortalecer eso. Y para, ya para terminar, yo creo que es urgente pensar en un banco propio para la Amazonía. Es urgente también el reconocimiento y la titulación de los territorios colectivos para los pueblos y comunidades indígenas, porque son los únicos que conservamos el bosque en pie y los territorios. Es urgente también la protección de los defensores de la Amazonía, porque están siendo asesinados. Los fondos de bioeconomía deben ser directos para los pueblos indígenas o para los pueblos que trabajan, los colonos que trabajan en la Amazonía. Es la única forma de lograr una Amazonía viva para una humanidad segura. esperamos que estas propuestas sean recogidas y llevadas en la cumbre de los presidentes que están próximos a realizarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pani. Ahora voy a invitar a otro actor importante en la Amazonía, que es el sector privado local. Entonces, tenemos acá un empresario, que hay un emprendimiento que mezcla biodiversidad, educación y turismo. El señor Rafael Cravillo, que está en la triple C frontera, en la región de Leticia. Entonces, con todos esos retos que nosotros hemos escuchado de FANI en términos de los emprendimientos y los accesos a los créditos, cómo ustedes, empresarios locales, están trabajando los temas de la dificultad de acceso a crédito y de los otros instrumentos financieros. ¿Y cómo piensas que la posibilidad de tener mecanismos que valoricen la naturaleza como un capital de la biodiversidad se pudo ayudar a ustedes como sector privado a se desarrollar? Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael, pero todo el mundo me llama Rafa. Y soy cofundador, como lo mencionaste, y gerente general del Parque Ecológico Mundo Amazónico en Leticia. El Parque Mundo Amazónico nació como un proyecto familiar y de ahí recojo mucho de lo que FANI mencionó. Es un proyecto familiar. Yo soy orgullosamente leticiano, soy del Amazonas, nací allá y más de la mitad de mi vida la he vivido y la he trabajado en el Amazonas colombiano. Y nació como un proyecto de reforestación de antiguos potreros ganaderos. Toda la reforestación se hizo con plantas nativas del Amazonas y eso creció hasta convertirse en una colección de plantas vivas que no era sostenible, solo generaba gastos, no tenía ingresos. Entonces, nos vimos obligados a incorporar componentes turísticos para darle sostenibilidad económica al proceso de conservación. Diez años después, entonces abrimos las puertas al público y ese espacio se convirtió más que en un centro turístico, se convirtió en un centro de educación ambiental. ¿Y qué le mostramos a los visitantes? Los proyectos de educación ambiental que adelantamos con la población local. Nos hemos dado cuenta que cuando algo se conoce mejor, se cuida mejor. Nuevamente la palabra que Fanny mencionó, se cuida mejor. Y cuando hablamos de conservación y de educación ambiental con la población local, no podemos llegar con el simple discurso de no tal en el bosque y no cacen animales silvestres. Hay que generar alternativas de ingreso económico en las comunidades locales. Y es así como hemos venido empoderando y ayudando también, promocionando muchos de los emprendimientos locales que ya existen en Leticia. En Leticia hay familias, porque es que esta es una realidad de la economía amazónica. La gran mayoría de emprendimientos son familiares. No son ni siquiera comunitarios, están dentro de la comunidad, pero son familiares y están dirigidos por mujeres, la gran mayoría de ellos. Entonces, detrás de estas familias, o mejor, hay muchos productos amazónicos y detrás de esos productos amazónicos hay familias que están transformando el patrimonio natural de manera sostenible. Se están haciendo de frutos y hojas amazónicas, se están haciendo mermeladas, repelentes, aromáticas, shampoos, dulces, todo de la biodiversidad amazónica. Y, obviamente, con la venta de estos productos se generan ingresos y eso hace que se desarrolle sosteniblemente nuestra comunidad. Es un proceso de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay muchos retos y era lo que, para responder la pregunta, y es que muchas veces en ese proceso de crecimiento nos encontramos que la logística no es fácil. Producir en el Amazonas con todos los requerimientos INVIMA o FDA es complicadísimo. Primero, porque muchos de los insumos nos toca traerlos de las grandes urbes de Bogotá, de Manaos o de Iquitos y a Leticia solo se llega por avión. El barco es demoradísimo y no existen carreteras. Entonces, súmale el flete para desarrollar un producto amazónico. A eso se le suma que los ingredientes son estacionales, entonces no están disponibles todo el año. Y finalmente, cuando tienes el producto, véndalo, sáquelo. Somos una población grande en extensión, el Amazonas es la biomasa más grande del mundo, tiene casi el tamaño de los Estados Unidos, pero somos los más pequeños en población. Sacando a Manaos e Iquitos, no hay población amazónica que tenga más de 200 mil habitantes. Leticia tiene 50 mil. Entonces, cuando se diseñan los programas para apoyo empresarial, se comete el error estadístico de decir, voy a beneficiar a la mayor cantidad de personas y ahí ya la embarramos porque no hay población grande en el Amazonas. Entonces, cuando se sacan esos proyectos, muchas veces con la mejor intención, mueren y dicen, pero ¿por qué en el Amazonas nadie aplica? Lo que pasa es que en la convocatoria dice que mínimo 30 familias o 50 familias, pues no eso, en una comunidad no hay 10, 15, 20. Entonces, esos son partes de los retos. Dentro de los retos encontramos también que queremos convertirnos en una vitrina para el mundo. El turismo ha generado, es un clúster que genera e impulsa muchos otros renglones de la economía. Entonces, a través del turismo, el transporte, las artesanías, la gastronomía, muchos otros sectores del mismo comercio se benefician. Y nosotros en la promoción, que hemos tenido también un tema logístico en términos de promoción porque no tenemos conectividad, no existe internet constante, quienes han visitado, señora ministra, usted estuvo allá, ha estado varias veces, es muy complicado. Desde los últimos tres, seis meses tenemos un fenómeno llamado Starlink que nos ha cambiado la vida en los últimos seis meses. Pero antes de eso, la promoción, y todavía, eso no es accesible para todo el mundo, únicamente quien tenga el recurso para pagar esa antena satelital. Pero, finalmente, cuando hablamos de la promoción, le contamos al mundo vengan a visitarnos. El turismo es una alternativa para el Amazonas porque fomenta la conservación, es más valioso un árbol en pie que un árbol talado. Entonces, decimos vayan al Amazonas, conozcan la biodiversidad, respiren el aire más puro del planeta y recárguense con la energía de la selva. La gente encantada está yendo al Amazonas, pero cuando pisan el suelo después del aeropuerto, ¿qué encuentran? Pequeñas ciudades de 50 mil, 60 mil habitantes con 40 mil motos que están, que funcionan con gasolina. Entonces, no hay tecnomecánica, entonces, todas botan humo, además de decir, tenemos generadores diésel porque no podemos, nuestras ciudades no están interconectadas con el resto del país. Entonces, tenemos generadores diésel que también polucionan brutalmente y nuestro sueño, decía Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño que algún día nuestras ciudades amazónicas sean un ejemplo de ciudades inteligentes. Ahorita somos los más brutos de todos, pero en algún momento sueño con que tengamos ciudades inteligentes donde los vehículos, los motos, las motos no, sino los botes que llevan, los insumos desde los pequepeques que llevan las cosas de la comunidad a las urbes no funcionan con gasolina, que funcionan con paneles solares. Hoy en día el mundo tiene la tecnología para funcionar con agua y nosotros tenemos agua, para funcionar con sol y tenemos sol. y nuestros generadores pues pueden ser por gas, hablábamos eso allá en Leticia, esos biodigestores solo necesitan biomasa y temperatura y ambas cosas las tenemos allá, pero no estamos haciendo eso. Entonces, esa parte soñamos realmente en lo local, soñamos con esas oportunidades de tener acceso a lo que ya existe, no estamos hablando de algo que no exista, ya existen en el mundo esas alternativas y nuevas alternativas y no solo porque queramos convertirnos en una vitrina de lo que sí se puede hacer en términos de sostenibilidad, sino porque también necesitamos como derecho tener la posibilidad de un buen vivir, ofrecerle a quienes vivimos allá, a nuestros hijos, esa posibilidad de un buen vivir y de un futuro. pero la logística pues obviamente estábamos hablando de difíciles vías de acceso, no tenemos carretera, solo se llega en avión, pero tenemos una vía fluvial maravillosa, tenemos la cuenca amazónica, toda interconectada a través del río Amazonas y miles y cientos de ríos llegando y saliendo, pero no la utilizamos y además porque no tenemos infraestructura portuaria, en Leticia, mi ciudad, que es la capital del departamento del Amazonas en Colombia, se descargan los barcos de carga a hombro, no hay grúas y la gran mayoría de cosas llega por barco o por avión, pero por avión es muy costoso, entonces no tenemos infraestructura portuaria teniendo una autopista fluvial maravillosa que es el río Amazonas y todos sus afluentes, pero no las podemos utilizar precisamente por eso, quisiéramos y sabemos que vamos a llegar allá con la ayuda de ustedes, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y les contamos cómo estamos, pero ustedes nos pueden ayudar y entre todos podemos construir una Amazonas mucho más sostenible y más inteligente, no tan bruta como la tenemos en este momento, pero además de la logística, la infraestructura, la conectividad, el internet, que es necesario no sólo para el tema de productividad, sino también para el tema de educación y de educación en muchos diferentes ejes, de salud, es importantísimo hoy en día la conectividad, pero en la educación pues hay un tema que es vital para la productividad sostenible y es la educación financiera, nuestras comunidades locales no tienen una muy buena educación financiera, entonces muchas veces los recursos nos llegan por concepto de proyectos y nos los demoramos, nos los consumimos, esa educación financiera nos va a ayudar a que sea aún más sostenible y que cuando se terminen los recursos del proyecto, el proyecto esté andando solo y no pueda tener mayores problemas y ahí es algo con el que vamos a compartir con Virgilio y es todo el tema del diseño de líneas de microcrédito para el Amazonas, esa es fundamental, especialmente porque tenemos un tamaño de población muy específico, somos ciudades pequeñas y realmente para desarrollar estos proyectos no necesitamos miles de millones, con 500 mil y no estoy exagerando, con mil dólares la sacamos del estadio, pero no hay una banca, no hay una banca local que nos facilite ese crédito, además porque no hay títulos de propiedad tampoco para que hagan un fondo de garantía, hay diferentes aspectos que nos limitan en el tamaño, entonces no tenemos esos microcréditos o esas líneas de crédito diseñadas para nuestras características y obviamente esa dificultad al crédito pues ha generado unas realidades hoy en día en el Amazonas, en todo el Amazonas, en los ocho países y son los famosos gota a gota, los gota a gota son créditos a usura por personas inescrupulosas que terminan chantajeando y amenazando a las personas y las personas piden 200 mil pesos, eso no son ni 100 dólares, entonces finalmente hoy en día todas las poblaciones del Amazonas estamos sufriendo por esos problemas de gota a gota pero el gota a gota es consecuencia de que no hay un diseño adecuado para las necesidades por tamaño y por cantidad, por volumen, nuevamente reitero en esas ansias de completar con las estadísticas una gran cantidad de población beneficiada pero es que somos pequeños, entonces hay que tener eso en cuenta y cierro ya, no más, si atendemos todo esto pues obviamente vamos a tener un Amazonas más sostenible. Muchas gracias a ti. En el escenario que tenemos de los múltiplos actores tenemos también la importancia de la sociedad civil organizada y Virgilio Viana que hay muchos años y décadas trabaja con la gestión de la Amazonía que tuvo en el gobierno el salario de gobierno y está a la frente como presidente de la Fundación Amazonía Sostenible. Escuchando Fanny, escuchando Rafael, escuchando la ministra, ¿qué ustedes como sociedad civil están viendo como las posibilidades de innovación en la manera como los bancos multilaterales y como los otros actores importantes para alabancar la biodiversidad en el territorio? Que eso se pasa con un impacto local en las populaciones y que al mismo tiempo se bajan las tasas de desflorestación y conservación de la biodiversidad. Bueno, buenos días a todos. Quisiera saludar a los colegas del panel y felicitar al BID por hacer este encuentro, una sesión importante en la plenaria. Yo voy a ofrecer una visión un poquito distinta de ese Brasil que se puede mirar el copo un poco lleno, un poco vacío. Yo voy a hablar de la parte del copo que está lleno. Yo creo que hay razones para mirar a la Amazonía con un optimismo cauteloso. El Papa Francisco nos enseña que no hay razones para sermos optimistas, pero tenemos que ser esperanzosos, hay que tener esperanza. Y hay mucha cosa buena que ha acontecido en la Amazonía. Nosotros en FAS, que es la más grande organización no gubernamental de la Amazonía de Brasil, trabajamos con 922 comunidades. Y hay un montón de cosas que ya se han hecho que son muy interesantes en el tema de energía solar, en el tema de educación, de agua potable, de emprendedorismo, lo que llamamos nosotros un abordaje sistémico. Lo que yo creo que falta es una formulación de mecanismos financieros más ágiles. Y ahí yo veo que hay un espacio para el BID. La Amazonía ahora es muy debatida en distintas partes. Yo creo que la tragedia ecológica que estamos mirando y la ministra ha hablado de esto es una amenaza a la seguranza nacional de Colombia y de todos los países. Esto es un lado bueno. Hay mucho interés. Es supuestamente hay mucha plata, pero el tema es que la plata no llega al territorio con la rapidez. Tenemos una emergencia climática. Ya estamos con el tipping point. en muchas partes de la Amazonía ya, ya estamos. En otras partes está llegando. Tenemos la emergencia de la pérdida de la biodiversidad, la emergencia de los derechos de los pueblos indígenas que son asesinados y la plata está ahí volando. No llega, llega muy despacio. Entonces, yo creo que hay que pensar mecanismos nuevos. Y en este sentido, yo creo que el BID con la iniciativa amazónica es algo muy esperanzoso, como diría el Papa. Yo voy a decir acá un ejemplo que es el ejemplo que ayer se ha confirmado que es una acción de la Alemania con el apoyo a las provincias, los estados de Brasil. Es un programa que se llama Fondo Floresta de 31 millones de euros para apoyar dos estados, Pará y Amazonas, que son los más grandes de Brasil. Y esto, ellos han tratado un mecanismo innovador, porque en la plata, al invés de ir al Estado o al invés de ir al gobierno federal, se va a una organización de la sociedad civil de derecho privado, como estaba acá antes Fondo Acción. Entonces, hay varias instituciones como esta. Nosotros fuimos elegidos para manejar estos fondos para apoyar a mejoría de la eficacia y de la eficiencia de los gobiernos subnacionales. Ahí hay una excelente oportunidad para el BID para hacer como un matching fund. Y esto es un ejemplo de mecanismo innovador, utilizar la sociedad civil que es menos burocrática. Nosotros en Latinoamérica tenemos todo un problema serísimo que es la burocracia. Yo estuve como secretario de Estado, como ha dicho Tatiana, por cinco años. Es increíble la burocracia. Entonces, yo creo que hay y después hay la burocracia internacional del BID, del Banco Mundial, del GIF y de todo. Entonces, yo creo que ahí está parte del problema. ¿Cómo lograr mecanismos más ágiles para enfrentar los problemas? Y yo quisiera también un otro mensaje. Yo creo que tenemos que mirar el tema de la deforestación no como un tema de policía, pero sin un tema de desarrollo integral. Llamamos nosotros de un abordaje sistémico, porque hay que mirar desde el tema de leche para el niño hasta la Internet, como ha planteado Rafael. Y la Internet, hay soluciones, de Starlink, ahí está, nosotros estamos haciendo mucho de telesalud, de teleeducación, ya con Internet hace muchos años, energía solar, ahí está. Y entonces tenemos que trabajar el concepto de prosperidad. Para mantener el bosque hay un tema muy importante que yo creo que es el tema de la justicia climática o la injusticia climática. Los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales, los afrodescendentes son víctimas del cambio climático, pero debería ser al revés, deberían recibir pagos por servicios ambientales. Nosotros tenemos en la Amazonas, esto es del periodo que yo estaba en el gobierno, un sistema que se llama Bolsa Floresta, que es un pago, pero no es solamente un pago en efectivo, además del pago en efectivo son inversiones en educación, en salud, energía, Internet y todo esto que es el abordaje sistémico. esto yo creo que teníamos que movilizar grandes fondos. Yo he hablado de este fondo que para nos es relevante, 30 millones de euros, pero es pequeño. Yo creo que tenemos que mirar como 5 mil millones de dólares al año para hacer un gran impacto de cambiar el rumbo de la historia del desarrollo, porque hace el momento lo que pasa es que el paradigma del desarrollo de la Amazonía de todos los países, no solo de Brasil, yo creo que Colombia, Perú y todo, Bolivia que está ahí nuestra secretaria, es una necesidad que tenemos de cambiar el paradigma para desarrollar con el bosque en pie y esto hay un montón de desafíos, el tema de ciencia y tecnología, de innovación, de educación, una educación que sea relevante, no solo una buena educación, una educación que la gente tenga la oportunidad de aprender la educación financiera y tenemos un programa lindo de educación financiera para las poblaciones indígenas y tal, entonces yo quisiera dejar con ustedes una visión un poquito más optimista, yo creo que sí hay ejemplos muy buenos y lo que necesitamos es que organismos como el BID sean los líderes de una aceleración de mecanismos innovadores para llegar al territorio porque esto es lo que necesitamos y muchas gracias. Muchas gracias Virgilio. Tenemos la gestión de fondo que es la coordinación regional, ¿no Alexandra? Que es la secretaria de la Organización del Tratado de los Países Amazónicos y me gustaría escucharte de cómo con todos esos gestos que estamos escuchando de los territorios como la OTCA está pensando, está trabajando esta coordinación para que los desafíos sean comprendidos de manera más colaborativa porque nosotros tenemos que colaborar. Muchas gracias, Tatiana y en principio agradecer también al Banco Interamericano de Desarrollo por invitar a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a saludar también a los panelistas. Creo que cuando se habla de la región amazónica se tiene que entender y tener siempre en la cabeza de que es un ecosistema interconectado que no obedece fronteras geopolíticas y en esto los países amazónicos porque a veces también cuando se habla de la Amazonía mucho hablan del Brasil sí detenta el 60% de la Amazonía pero los otros países Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Venezuela detentan el otro 40% que es altamente relevante. Entonces, ellos firman el Tratado de Cooperación Amazónica justamente para este trabajo conjunto operativo pero también en un espacio donde convergen intereses políticos pero de acción o implementación operativa. Y creo que esto es muy necesario entender también para este tipo de fondos iniciativas que se están desarrollando ahora justamente con la iniciativa amazónica con el BID es muy importante poder abrir esa ventana de cooperación con una visión más regional sobre todo cuando se trata de la región amazónica que tú no puedes estar controlando la calidad de agua en aguas arriba por ejemplo en Bolivia y no controlar en Perú o en el Brasil. Entonces, hace parte de una gestión integral y una gestión regional lo cual, lo bueno se tiene este mecanismo intergubernamental de ocho países que ya está trabajando bajo esa funcionalidad. En los últimos cuatro años los países y gracias por el apoyo también de los ocho gobiernos de los ocho estados se ha fortalecido esta organización del Tratado de Cooperación Amazónica con una visión mucho más operativa de implementadoras de las políticas públicas de cada uno de nuestros países para demostrarle también un adicional desde este organismo en el cumplimiento de sus metas en el Acuerdo de París en los ODS y en todos los compromisos multilaterales que nosotros tenemos porque es difícil. Nosotros necesitamos entender también que la región amazónica no es de renta media nuestros ocho países tienen un ya están ranqueados como de renta media pero hay que entender a la región amazónica con su diferencial sus las estadísticas socioeconómicas a nosotros nos demuestran de que este espacio necesita de mayor cooperación de acceso más liberado a financiamiento con préstamos mucho más bajos en intereses y obviamente la cooperación internacional tiene que ver con innovación con acceso a tecnología que está obviamente necesitando también esta región. ahora cuando hablamos de biodiversidad hay mucho escuchado acá que América Latina tiene el 40% de la biodiversidad en el mundo la región amazónica de ese 40% detente por lo menos el 80% de esa megadiversidad entonces ya se ha ido demostrando que el potencial de biodiversidad de los productos no maderables y maderables de la región amazónica está generando mayor o podría generar mayor renta que las actividades convencionales extractivistas que lamentablemente hoy operan en nuestra región por ejemplo y utilizo dos ejemplos del Brasil las áreas de producción en concesiones forestales en tierras extractivistas y en territorios indígenas con la producción de semillas de miel de cacao de azaí y de otros productos están representando un ingreso de por lo menos 1.5 billones de reales esto creo que al cambio es 300 millones de dólares anuales y esto sin una inversión financiera robusta sin tecnología de punta lo cual obviamente nos demuestra que acá hay una enorme potencialidad el censo agropecuario también creo del 2017 18 el Brasil nos muestra que el azaí el cacao la castaña por hectárea está rindiendo un valor mayor que la carne que la soya y que la misma pecuaria esos datos para nuestros ministerios son altamente funcionales operativos porque tú a los ministros con el mayor respeto si es que están acá a los ministros de economía y planificación tienes que ir con números entonces apostando por una biodiversidad por el bosque en pie por una gestión sustentable que a ti te permita conservar pero también generar rentas creo que también esa es la posibilidad que ahora el BID con esta iniciativa amazónica tiene nosotros trabajamos con el área por ejemplo de agua sanamiento y del BID de salud que ya estamos implementando diferentes actividades ahora creo que con esta iniciativa amazónica en todo el aspecto de biodiversidad y de bosques se hace altamente relevante para poder implementar este tipo de proyectos y en general con los países estamos identificando esta posibilidad de escalabilidad y de reproducir estos buenos ejemplos que se tiene ya como parte operativa de los trabajos que ya tiene cada uno de nuestros países para poder regionalizarlos pero algo que decía Fanny algo que decía también nuestro representante de las comunidades locales de que necesitas tú garantizar el acceso a los mercados internacionales ahí hay una percepción distinta de una producción en masa y de una producción de calidad que involucra pueblos indígenas que involucra comunidades y es un esfuerzo adicional para nuestros mismos países y ya terminando Tatiana creo que nosotros en la generación de políticas públicas tenemos que ver esta posibilidad de lo regional de estas ventanas que te permitan un acceso adicional porque a veces los países también dicen son mis recursos nacionalmente los tengo que operar que no nos coloquen en competencia para acceder desde como estamos acá desde lo local de pueblos indígenas desde las comunidades locales o desde las poblaciones que trabajan con incentivos y con la micro pequeña empresa desde también lo nacional pero también lo regional para poder optar y tener diferentes ventanas de acceso a recursos financieros pero no solamente sino también a tecnología innovación y fortalecimiento de capacidades perfecto bueno tenemos una persona acá que es interesante de escucharnos muy brevemente porque empezamos el panel con la ministra de Colombia y tenemos acá la oportunidad de escuchar la alcaldesa de Covilla que es un municipio en el departamento de Pando y es interesante porque los diferentes niveles de gobierno tienen que estar en cooperación y tenemos que tener una política regional también para los diferentes niveles entonces señora Ana Reyes por favor muy corto porque están ya muy buenos días a todos una alegría estar aquí con personas tan importantes y que realmente aman lo que es la Amazonía esa es la prioridad tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene y una de las partes muy tristes es que cada día en cuanto estamos hablando acá la Amazonía sigue siendo deforestada y estos eventos y estos programas que tiene se tiene a través del BID justamente ahora aquí con Tatiana Virgilio todo el equipo que está trabajando el BID que les agradezco por invitarnos estamos buscando las alternativas de cómo mejorarlas me siento feliz que nuestra ex ministra de medio ambiente también hace parte justamente de este trabajo de la búsqueda de cómo podemos realmente parar disminuir por lo menos esta deforestación masiva y que es la manera que encontramos nosotros en nuestro municipio y nos sentimos felices porque nuestras autoridades nacionales si le están poniendo mucha seriedad y están apoyando para disminuir la deforestación le damos valor agregado a nuestro fruto uno de los frutos importantes la castaña somos el mayor exportador del mundo de la castaña todavía conocida como Brazilian nuts pero hay un serio problema Bolivia no lo conoce el producto nosotros no lo conocemos y dependemos siempre del mercado internacional entonces a través justamente de los programas que se trabaja con el BID una de las maneras que tenemos también para apoyar bastante es de que se empiece a hacer un programa de información a la población el Azaí nosotros también hoy en día tenemos esta fuente de trabajo importante mejora nuestro bosque como justamente se hablaba también para el turismo nuestro bosque tiene que estar entero de esta manera cada día tienes ingresos cuando cortas un árbol pierdes todas las posibilidades pero cuando lo conservas tienes la posibilidad de diariamente tener un ingreso y podemos ver el ejemplo en nuestra región donde también tenemos una inmensa cantidad de tierra pero somos por suerte es muy importante esto para la región amazónica somos pocos habitantes en nuestro estado departamento son 200.000 habitantes máximos en la capital estamos en 100 105 ahí está el 60% de la población entonces al dar valor agregado al Azaí y buscarle el mercado Azaí Castaña Palma Real que es el Burichío en portugués el Majo y otros más le damos valor agregado y aprovechamos de inmediato de tener un mercado seguro para garantizar un precio justo tenemos que tener un mercado seguro y cuál es el mercado más seguro los mismos programas del estado el desayuno escolar firmando convenios entre capitales del país ya se inició con La Paz ya estamos también con El Alto donde en La Paz por ejemplo se lanzó el boom del Azaí el mes de septiembre pero también es un producto que muy pocos lo conocemos muy pocos lo conocen entonces nuevamente repito el programa de informar a todo un país por qué consumimos estos productos qué contienen el omega 3 omega 6 el omega 9 el mejor antioxidante el selenium de la castaña la proteína que nos da también la castaña dos, tres castañas al día pero eso falta información entonces el país cree por ejemplo que Azaí es solamente tener un helado lleno de cremas arriba y eso es todo pero no sabe lo importante que al consumirlo está ayudando a conservar la Amazonía está mejorando la calidad de vida de la gente que vive dentro de la Amazonía entonces eso es lo que creo que es importante y el trabajo directamente también con las autoridades locales me refiero a autoridades políticas y autoridades comunitarias indígenas campesinas etc entonces nuevamente agradecer sé que el tiempo es corto no quiero abusar pero para mí ha sido muy importante estar acá y escuchar a todos ustedes felicidades Tatiana y la esperamos muy pronto en Cobija Norte Lunes Bolivia el lunes la esperamos un abrazo para todos y gracias bueno estamos pasando el tiempo pero para iniciar me gustaría de decir que lo que nos une como latinoamericanos es la cultura y lo que nos une como amazónicos es la cultura y una de las partes importantes de la cultura es la música y como nosotros latinoamericanos pensamos mucho con las músicas y hoy en cuanto escuchaba a los presidentes hablar de la iniciativa amazónica como Amazon Regional Integration Initiative me veo una música amazónica y una música amazónica que es una música típica de nuestro país que es el carimbó y el carimbó que me veo en mi cabeza se fue un carimbó muy interesante que pienso que habla mucho de lo que nosotros tenemos que hacer porque ese es un carimbó que dije embarca morena embarca molhe el pie pero no molhe la meia embarca morena embarca molhe el pie pero no molhe la meia viemos de otra tierra hacer bagunza en la tierra alheía viemos de otra tierra hacer bagunza en la tierra alheía gracias gracias